Ese amor llega sin justa manera O tiene la culpa Cae de la sabana Porque es muy despreciado Por eso, no te perdonan yo Este amor Amor, 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 amor 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 Pambolino, pambolina Amor, 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 amor Mi vida No te perdonan Dios Tú eres mi vida La fortuna del destino Pero el destino nos tendrá separados Lo mismo es lo mismo y que ayer lo mismo son yo Pambolino, pambolino Pambolino, pambolino, pambolino Pambolino, pambolino Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Pambolino, pambolino, pambolino Que en mi vida yo la prefiero vivir así Pambolino, pambolino Que en mi vida yo la prefiero vivir así Pambolino, pambolino Pambolino, pambolino Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Pambolino, pambolino Porque en mi vida yo prefiero vivir así Pambolino, pambolino Pambolino, pambolino Great job, that was fun